¿Por qué te empeña en decirle al mundo que yo no quema en mi movimiento? Que ya la salsa, el mío se ha acabado y que ya no puedo bailar en el guaguanco, guaguanco. ¿Sabe que cuando se forme el ritmo, el que se pone soy yo distinto? Y hasta que no se termina, yo sigo gozando los golpes del cuero y del guaguanco, guaguanco. ¿Por qué te empeña en decirle al mundo que no me queda ni un movimiento? Que ya la salsa, el mío se ha acabado y que ya no puedo bailar en el guaguanco, guaguanco. ¿Sabes que cuando se forme el ritmo, el que se pone soy yo distinto? Y hasta que no se termina, yo sigo gozando los golpes del cuero y del guaguanco, guaguanco. La, 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 la. Ponte ahora bochinchosa Bochinchando y hablando de Pedro y de Rosa Ponte ahora bochinchosa Y si no encuentras noticias te inventas las cosas Ponte ahora bochinchosa Bochín, 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 bochinchosa Ponte ahora bochinchosa No, 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 cállate la boca Ponte ahora bochinchosa Bochinchosa, por aquí, bochinchosa Por allá Ponte ahora bochinchosa Por aquí, por allá, por allá y por aquí, bla, bla Ponte ahora bochinchosa Bla, 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 lengua venenosa Ponte ahora bochinchosa Oye, como dijo Héctor Lavo Ra, ra, radio venda Vaya Jimmy Sabordeno, Santiago, ahora está ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda! ¡Anda! de la casa, Ricky González, habla caballero, anda, anda. Que no baila, que no goza, porque ahora 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 goza. Que no baila, que no baila, que no baila, que ahora goza, porque ahora goza, porque ahora goza, porque ahora goza, porque ahora goza. ¡Gracias!